Yeah, yeah, Garvela Dale pa' la calle, sigue y no le pare Mueve ese cuerpo, yo te lo pido así Dicen que qué vamos a hacer El party no para, let's go, únete Siente el ritmo, ponte en pose No te sofoques, que todo se va a encender Dicen que qué vamos a hacer La gente bailando es lo que quiero ver Dale, quiero, 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 quiero Dale, quiero, 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 quiero Ponte para que la fiesta empiece, te lo digo, dale Oh, 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 tu corazón quiere que bailes conmigo y que cantes Oh, 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 se me eriza la piel cuando estás junto a mí, ya te digo Ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer, contigo mujer Yo creo que tú me vas a enloquecer Y esa sonrisa caribeña me pone a mirar estrellas Yo quiero y sé que quieres Ve cómo lo menea y ella lo mueve Dale, mueve tu cintura si te atreves Y saca tu bandera que se eleve No le parece caliente, nunca frío como nieve Si tú a mí se desespera, dile que nos vemos en breve Que lo suba, que lo baje, que lo bate, que lo pruebe Pa' que sepa lo que pasa cuando pasan de la nueve Ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Baby dale pa' la calle, que estamos contentos, lo bailamos sobre el lento Dale para arriba, que tú eres mi niña, de la bala lo hacemos así Yo la quiero, 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 quiero Dale quiero, 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 quiero Ponte para que la fiesta empiece, te lo digo, dale Oh, 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 tu corazón quiere que baile conmigo y que cante Oh, 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 se me eriza la piel cuando estás junto a mí, yo te digo Ya no sé qué ser, ya no sé qué ser, contigo mujer, yo creo que tú me vas a enloquecer Y esa sonrisa caribeña me pone a mirar estrellas Saca tu bandera, yo soy latino, dominicano, güey, yo soy, yo te lo digo así Se siente la sangre ayer, tus ojos me tienen perdido en tu ser Llama a tu prima, tu amiga y tu tía, no se queda nadie, let's go, ya no fuimos y ya lo sé Ponte en posición de bailar, I'm on the ghetto, ratatata Garvela Challenge Muévelo Ritmo Garvela Uno, dos, tres, cuatro, vámonos, no le pare duro, duro, hasta abajo Uno, dos, tres, cuatro, ponte en para que la fiesta empiece, ya no vamos Dale, quiero, 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 quiero Dale, quiero, 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 quiero Ponte en casa, que en la fiesta empieza, te lo digo, dale Elber Sanchez Tu tita que el favorito, bribi Xiamen Production Nasty J.I.O. Elíos Reyes Angelo Vargas Studio S.M.A. Producciones Gente para la gente que no creía y que ahora cree Black & Love Que te digo, ja, ja Garbela Gracias.